Víctor, te toca arrancar. Joaquín, da un paso al frente. Tu plato, nos ha gustado mucho la infusión de setas, pero la temática de hoy era lechazo y la verdad es que no lo hemos encontrado en el plato. El ravioli tenía mucha masa por debajo, que se te ha quedado cruda y se comía el sabor de todo el plato. Así es que, lamento decirte que estás sorprendido. Me marcho triste. Creo que mi plato era un plato de top chef para continuar en top chef, pero a ver, yo respeto, sobre gusto, no hay nada escrito. Marta, el puré de calabaza estaba bueno, pero quizás la combinación que creaba con el resto de elementos nos ha entusiasmado mucho y la cocción del lomo estaba demasiado cruda. Es por eso que hemos pensado que está suspendida. En el instituto te viene una psicóloga para saber a ver qué quieres ser, te hacen un test y a mí me hicieron el test y salió clarísimo que quería ser cocinera. Lo que voy a hacer es lo que a mí me gusta hacer, cocinar. Fran da un paso. Nos ha gustado ver un plato en el que apreciábamos que había cordero, pero quizás te has pasado con las vísceras y la casquería un poco, ¿no? Y eso, ese nos comía el cordero. Pero ha sido la única cosita que hemos encontrado y por eso estás aprobado y sigues con nosotros. Los compañeros también han gustado mi plato y han sido honestos con mi plato y muy contentos, la verdad. Honorato, por favor, un paso al frente. Decirte que nos ha gustado que nos presentaras una pieza considerable de carne, pero sin embargo, hay, por ejemplo, las patatas rotas. Yo creo que te has pasado un poquito con el ácido y los elementos del plato estaban un poco dispersos. Tengo que comentarte que no continuarás, estás suspendido. Yo tenía la esperanza de que me dijeran que sí, que estaba aprobado, ¿eh? O sea, estaba súper convencido porque creo que lo que he hecho ha sido lo que me han pedido y lo que buscaban. Pero bueno, sorpresa, error. Honorato. Bueno, es un palo, pero yo venía por todas y no ha podido ser, pues me duele en el alma. Canto, la vida es bella. Inés, por favor, un paso al frente. Hemos estado todos de acuerdo en que faltaba una salsita para potenciar el sabor, para darle un poquito más de untosidad al plato. Pero hay cositas buenas en el plato y la cocción del cordero estaba muy acertada. Estás aprobada. Tienes otra oportunidad. Esta vez he ganado yo, no el cordero. Me gusta. Fenomenal después de saber que soy una de las cuatro seleccionadas. O sea, que fenomenal, de maravilla, dando botes. Rebeca. Tengo que decirte que cuando hemos visto tu plato lo hemos encontrado muy fino y elegante. Hemos encontrado a faltar guarnición. Los sabores que has escogido quizás no han sido los más idóneos para un plato de cordero. Y por eso estás suspendida. A veces hay opiniones que son buenas que te mejoran platos, otras opiniones a veces no te mejoran un plato pero sí que te dan pie a pensar en otras cosas. Así que, bueno, estoy bien. Carlos, ha sido una decisión muy, muy difícil. Estábamos, hemos tenido conflictos con tu plato. Cuando lo hemos visto nos ha impactado mucho el seso y la verdad es que sobraba en el plato. Muchas veces notamos que hay demasiadas cosas en el plato que a lo mejor te confunden. No me lo creo. No me lo creo. De verdad que no me lo creo. Pero bueno, después de pensarlo y pensarlo, estás aprobado. Y bueno, lo he conseguido. He subido un escalón pero aún falta subir 20 más. Yo ya lo he dicho, mi objetivo es derrocar a Marc. Ah, pero a mis compañeros era muy bueno el plato de Carlos. Pues vale. Bueno, pues solo quedan dos. Un paso al frente, Teresa y Pablo, por favor. Teresa, hemos visto en tu plato esa sensibilidad que tú tienes a la hora del emplatado. La parte principal del plato en la que nos interesaba más a todos ese cordero lo hemos visto un poquito flojo sobre todo en la cocción. Pablo, yo tengo que decir que de tu plato ha sido lo único que me ha gustado un poco el tema de cómo estaba la costilla. Sabía a cordero, estaba crujientita pero esa combinación que has hecho con el puré de patata que yo creo que era más de ajo que de patata y ese seso que nos ha dejado un poco helados a todos. Está muy sangriento, no te combina bien con el resto del plato. Es por eso que mis compañeros y yo hemos decidido que quien está aprobado sea Teresa. Teresa. Estoy contentísima, la verdad que como me fui así tan mal, tan baja de moral, pues esto es un regalo. Sí, los santos, eso y mira que me gustan, pero bueno, seguramente otro día lo haremos, pero ya sabemos cómo hay que hacerlo para que el chico no te eche. Teresa, Fran, Inés Carlos, habéis conseguido dar un pasito más, pero este paso no os garantiza nada más que una última oportunidad.